Vamos a poner un poco de musiquita, un poquito de musiquita al programa y ahora ya voy a por ti, que tengo muchas cosas que preguntarte. Porque ellos llevan ya, bueno, un montón de tiempo, décadas, haciéndonos bailar por sevillanas, pero ahora llegan con un espectáculo que es muy especial, un espectáculo sobre la pasión de Cristo, con todos ustedes, cantores de Hispalis. Al alba de la mañana, Cristo, después de ser interrumpido, y condenado a muerte por Caifás, fue conducido a casa del prefecto de Judea, Pondio Pilato. El silencio de nuestro Señor hablaba por sí solo y evidenciaba la verdad de su existencia. Yo soy la luz de la palabra, yo soy la verdad. Yo soy el sol de nuestros campos de fertilidad. Yo soy el camino del Padre, soy la voz de Dios. Yo soy el salvador, mi reino no es de este mundo. Yo soy el redentor, mi paso sigue en su rumbo. Soy Cristo, soy Cristo, soy Cristo. Yo soy el hijo del Dios viviente, el profeta de la fe, nuestro Señor. Yo soy el Mesías de mi gente, soy Jesús de Nazaret. Soy Cristo, soy Cristo. Yo soy el pan de nuestra vida, yo soy el maná. Yo soy la fuente inagotable de la eternidad. Yo soy la puerta de los cielos, de la bendición. Yo soy, yo soy el buen pastor. Yo soy la luz de la palabra, yo soy la verdad. Yo soy el sol de nuestros campos de fertilidad. Yo soy el camino del Padre, soy la voz de Dios. Yo soy, soy la resurrección. Yo soy el salvador, mi reino no es de este mundo. Yo soy el redentor, mi paso sigue en su rumbo. Soy Cristo, soy Cristo. Un hombre de la tierra que pide al cielo. Soy Cristo, soy Cristo, que se termine en la guerra. Soy Dios. Pues ahí están, Pacoal, González y los cantores de Ispalis. ¿Cómo estáis? Oye, qué alegría teneros aquí, Pacoal, Diego, Juan y Carlos. ¿Cómo estamos? Y Alex, ¿cómo estáis? Qué alegría. Estupendamente, compadre. Estupendamente. Oye, que toda la vida es feria en feria y ahora Semana Santa. Ya llevan un par de años girando, ¿no? Es que cuarenta y tantos años de profesión dan para mucho y ahora estamos haciendo lo que no hemos podido hacer los cuarenta y tantos años anteriores. Una obra que se llama Cristo, Pasión y Esperanza, que nos está llenando de satisfacción porque está llenando en todos lados y con el que vamos a seguir recorriendo toda Andalucía. Sí, oye, Pacoal, ¿cómo arranca esto? Bueno, esto arranca en un momento un poco fatídico porque surgió sobre las sábanas de una cama del Hospital Macarena después de una operación grande. Pero bueno, esos son pelillos a la mar. Ahí comencé a escribir, terminé la obra en Jerusalén y esta es la tercera temporada de Cristo, Pasión y Esperanza que le digo a todo el mundo que no la perdáis, no la perdáis y a verlo. Pero ya me ha dicho, sí, sí, aplauso, aplauso inmediatamente porque dice Juani que está llenando en todos lados. Este tercer año gira en teatro, ¿dónde vais a estar? Que la gente cuando quiera ver, ¿dónde tiene que ir a veros? Pues vamos a estar por toda Andalucía, más concretamente dentro de poquito estaremos en Málaga, estaremos en Córdoba, estaremos en Úbeda, estaremos... En Carmona, en Tormería, en Tormería... Pero también os vais por ahí fuera, en Madrid, todo esto también vais... En Madrid, Salamanca, Tarragona, Mérida, muchos sitios. Pascual González, Cantores de Hispali, a mí me guardáis dos entradas que voy a veros, pero ya, ¿vale? Y ustedes anímense a verlos a ellos, que están de gira, que ya llevan dos años y que van a seguir un buen tiempo de gira. Vamos, venga, vamos. Enhorabuena y gracias por venir a mi gran noche. A vosotros, hasta siempre. Venga, os dejo. Enhorabuena, que tengo ahí yo lío ahí. Adiós, Otra. Venga, hasta luego. Hasta ahora. Sí, señor, ¿te ha gustado la actuación? Me ha encantado. Cantores de Hispali. Yo soy fan, seguidora y los quiero muchísimo, además. Sí, sí, como se ha reinventado Pascual y todo lo que ha pasado. Están pasando cosas muy bonitas y los vamos a ver por muchos sitios.